Hola. En este video jugaré a Palward, un videojuego que es muy parecido a Pokémon pero que tiene ciertas cosas que lo hacen bastante más especial. Ok chicos, ya estamos acá en este nuevo videojuego que se llama Palward. Últimamente estuvo siendo muy pero muy popular y me dijeron mucho que lo juegue, por lo tanto acá tenemos un gameplay y por lo que veo hay una tableta tirada en la arena. Dice algunas cosas que creo que no me interesan mucho. Y perfecto, ya estamos por acá. Quiero más o menos saber de qué se trata todo esto. Veo que puedo pegar, luego tenemos un modo apuntado y acá tenemos como una especie de pájaro. Ok, oh, hay Pokémones y una persona. Sinceramente les digo, no he visto demasiado de este juego. Sé que se pueden agarrar estos como Pokémones, que son unos Pokémones truchos. Es como una copia barata de Pokémon, pero tiene más cosas, eh. Por ejemplo, ¿esto qué es? Desbloquear teletransporte, what? Apreto la F. Teletransporte desbloqueado, puntos de tecnología obtenidos, 1. Ok, sí, se ve que tiene varias cosas. Parece que el mundo está bastante completo, ven, con estructuras, Pokémones por todos lados. ¿Y este señor qué? Superviviente del equipo de exploración. ¿Has naufragado aquí? Hacía tiempo que no me cruzaba con alguien que no oliera a Pal. Pal serían los Pokémones, me parece. Esta isla es un infierno. Las personas que llegaron conmigo ya no están entre nosotros. Los feroces Pals no dejaron ni uno con vida. Espabila o no durarás ni dos días. Tenemos un menú en construcción. Tenemos madera por acá. Con la F se agarran las cosas. Me voy a tener que acostumbrar porque estoy acostumbrado a que se haga con la E. ¿What? ¿No llevas ningún Pal contigo? Ah, puedo lanzar Pals. Ya tenemos una piedra. Luego tenemos esta otra de por aquí. Lo agarramos. Y a ver si podemos romper un árbol a lo Minecraft. O capaz que necesitamos una herramienta. ¿What? Al consumir puntos de tecnología, desbloquearás nuevos objetos e instalaciones. Ok, tengo nivel 2. Vamos a pegarle a la madera. Y parece que sí le quito daño, ¿eh? Sí le quito daño. Mantengo apretado. Saco más. Y con la B puedo aplicar construcción. Pero parece que no rompo nada. ¿Me estoy quitando vida? No, no me estoy quitando vida por lo menos. El árbol no parece ser afectado. Con la B puedo hacer una mesa de trabajo primitiva. La puedo aplicar por acá. Porque tengo algo de madera. ¡Ah! Piqué el árbol y me da un poco de madera. No lo tengo que derribar para eso. Ahora tengo que mantener la F para construir. La construimos de a poco. Llevo un tiempo de construcción por lo que se ve. Ya tenemos esto. Lo hacemos así. Podemos construir un garrote de madera. O una antorcha portátil. El hacha necesito más piedra. Así que vamos a buscar piedra por los alrededores. Tenemos esta. Que no sé si pegándole me dan piedra. No creo igual. A ver. Ah, sí me da uno de piedra. Miren. Ahí tenemos dos. Creo que necesitaba tres más. Pero bueno, vamos a romper lo que máximo podamos. Tenemos esto por acá. Y acá brilla algo. ¿Qué es eso? ¿Hola? ¿Una esfera pal? ¡Oh! ¿Con esto puedo lanzarla y cazar un Pokémon? ¿Inventario tengo así? ¿O con el tab? Con el tab. Acá tengo un inventario. Ok, todavía no tengo muy en claro qué hacer. Pero voy queriendo. Déjame ver esto de por acá. Agarramos esto. Y vamos a hacer un hacha. Iniciar producción. Mantén pulsado para trabajar. Ah, tengo que mantener pulsado para trabajar. Y ahí voy haciendo el hacha. Tiene algunas mecánicas que no conozco bien. Pero ya supuestamente... Ahí está. Genial. Listo. Miren esto. Uy, le quito un montón de vida a esto. Perfecto. Vamos a cortar mucha madera. Y ahora me voy a hacer un pico. Ahí se destruye el árbol. Bla, bla, bla. También tenemos fibra. No sé para qué sirve, pero... Tenemos fibra. Tenemos peso. ¡Oh! Y con 300 de peso capaz que no podemos agarrar más cosas. Sé que voy a necesitar mochila. ¡Oh! También puedo escalar. WTF. Bien, bien, bien. Me gusta todo lo que estoy viendo, ¿eh? Ya quiero agarrar mi primer pal con la Q. Sí, sí. Cancelar con el clic derecho. Estamos aprendiendo muy bien. A ver, por ejemplo, este gatito. Lo puedo agarrar así, tipo con la Q. Bonificación de captura, 29%. A ver si la tiramos. Así. ¡Uh! Lo agarré. A ver, 29% de chances. Y no, se salió. Y gasté una, ¿no? No tengo más. ¡Ah! Me ataca. ¿Qué haces? Andate de acá. ¿Por qué me pegás? Gato malo. ¿No ves que tenía una sola bola? Quedó con los ojos con espirales como pasa en Pokémon. Y me quiero hacer lo que vendría siendo un pico. A ver. Me voy a hacer un pico de esta manera. Y con el escape, ¿qué hago? Ah, hay muchas cosas. Inventario. Pals en el grupo. Tecnología. Ajá. Puedo hacer una esfera pal, pero ¿cómo la aprendo esto? Palpedia. Gremio. Y opciones. La guía de supervivencia. Me dicen que vea esto. ¡Ah! Control el teclado. Control acá. Objetivo. Derrota a los jefes de las torres de todas las regiones. Y conviértete en el mejor adiestrador pal. Es básicamente Pokémon, chicos. Tecnología. Esto me interesa. Desde la pestaña de tecnología del menú podrás usar puntos de tecnología para desbloquear nuevos edificios. Ok, ya entendí. Entonces, si yo pongo escape, tecnología, y aprieto esto, ¿quieres desbloquear esfera pal? Sí. Y ahí lo voy a poder realizar acá, ¿no? Primero agarro el pico. Ah, no, lo estoy fabricando primero. Y me lo agarro. Genial. Ahora, supuestamente, sí. Está acá. Necesito un fragmento de palium. Ay, no sé. A ver, guía de supervivencia. Construcción, elaboración. Bueno, voy a tener que averiguar dónde obtener ese objeto que se llama fragmento de palium. Vamos a romper esta mesa. A ver si me dan un poco madera, por lo menos. Se rompe, se rompe, no se rompe. Y no, no me da nada. O sea, que es en vano destruir las mesas de crafteo. Vamos a bajar por este lado. Y ver si encuentro alguna esfera pal. Porque, al parecer, hay tiradas. Oh, allá hay algo. ¿Será el palium? Lo rompemos. Perfecto. Y... Sí, es fragmento de palium. Voy a hacer una mesa de crafteo por acá. Con la elaboración. Así. Ponemos ahí. Vamos a fabricar. Es que necesito porque bolas, chicos. Perfecto. Ya tenemos muchos fragmentos de palium. Excelente. Y allá hay algo nuevo. Como una caja verde. Me quiero hacer... Dos. Iniciar producción. Mantremos para trabajar. Claro, no lo puedo dejar crafteando esto. Ahí está. Y tenemos dos esferas pal. Lo obtenemos. Ya tenemos para capturar un Pokémon, chicos. Y ya quiero atrapar a un Pokémon. Básicamente se trata de esto. A ver, ahí. Rompemos esto. Genial. Vamos a tirarnos. El agua no creo que me haga nada. Sí, puedo nadar un poco, me parece. Paldium. Y tenemos que atrapar a un pal. Por ejemplo, un gato quiero yo. Este es nivel 1. Y a ver qué pasa si lo pongo así. 33% de bonificación de capturar por la espalda. Pero, si le quito un poco de vida. Tomá. Genial. Listo. Listo. Y un golpe más. Ya está. Está muy herido. Oh, 100%. Listo. Por favor, no dispara. Ahí. Listo. Excelente. Y lo capturé. Me gané un logro. Ahora tenemos el pal. Y con la E podría tirárselo, por ejemplo, a ese. A ver si lo ataca. O sea que lastimándolos, tengo más chance de agarrarlos. Le tiramos ahí. Y le pelea. No sé nada. Y a ver si le pego. Claro, tiene poca vida. A ver qué lo pienso. Lo debería curar. Si le doy vallas o lo acaricio o algo. A ver. Oh, y lo agarré. Bueno, no sé bien para qué sirve ese pal. Pero, a ver si recoge madera. No sé nada. Te agarro. Vamos a agarrar este metal. Que de algo me va a servir, supongo yo. Es un mineral metálico. No sé para qué servirá. Y me voy a hacer más pokebolas. Tengo entendido que los pokemones estos sirven para hacer muchas cosas. Ah, me falta piedra. Bueno, no importa. Ya está. Nos vamos. Gasta mucho hacer bolas pal. Consume puntos de estado para aumentar el peso máximo que puedes llevar. ¿Cuáles son los puntos de estado? Inventario. Ah, acá. Ataque, defensa, velocidad de trabajo, carga. No tengo nada para subir. Oh, sí. Sube, sube. ¿Cuántos tengo? Dos nada más. Vamos a aumentar esto. Uno de esto y uno de punto de vida. Confirmar. Ahí voy a poder agarrar un poco más de cosas. Y necesitaría una zona para poder empezar a construir. No sé dónde puede ser. Acá hay una llanura muy linda. Sí, yo creo que voy a construir por acá. Y vamos a construir una mesa de crafteo. Toma. No sé si esto me sube de nivel o algo por el estilo, pero ya fue. Perfecto. Construye una caja pal, me dicen. Lo que pasa es que no tengo nada. A ver, tecnología. Caja pal. Oh, puedo desbloquear esto. Bien. Y acá se haría mi base, entonces. Me puedo hacer la base de este lado. Tenemos todas las cosas que necesitamos. La voy a fabricar. La base se me hace acá nomás. Es re chiquita. Vamos a construirla primero. Capaz que después se pueda hacer más grande. Ahí estamos. Tiene que estar como en el centro de todo. Perfecto. La construimos y ya está. Mejora de base. ¿Cómo lo hago? Máximo de pal trabajando la base. Uno a dos. Construir cofre de madera. Y soltar pal en la base. Ah, con esto la mejoro. Bueno, vamos a soltar un pal en la base. Ahí. ¿Qué pasó? Necesitas... ¡No! Tiró una esfera pal. En vano. Era con la E. Bueno, ya está. Listo. Ya lo solté en la base. ¿Y ahora qué hace? Nada, no hace nada. ¡Oh! ¡Oh! ¡Empecé a romper piedra! What the fuck. Y necesitaría hacer como un baúl. Capaz que con tecnología lo puedo empezar a hacer. Esto. Es un cofre de madera. Aumentamos uno de tecnología. Tengo 10 puntos igual. Nada, puedo hacer mesa de reparación. Sete de construcción de madera. Y fogata. Eso como lo básico. Después tengo arco. Y flecha. Ahí puedo hacer un montón de cosas en el modo construcción. ¿Ven? Cofre de madera. Lo voy a poner adentro de la base. Ahí. Lo voy a mantener para construir. Ya tenemos varios recursos. Y ahí supongo que voy a poder elevar la mejora de mi base. Apretamos B. Y sí, lo podemos mejorar. Ah, no. Me falta uno. Soltar un pal en la base. Bueno, lo vamos a hacer. Soltando este pal. Mejora de base. De trabajo en la base. Pero es uno de trabajo. Bueno, vamos a atrapar otro pal entonces. Pasa que no tengo bolas. Voy a ver que tiene aquella cosa verde. Me voy a tirar por acá. Ahí escalo. Bien. Tenemos esto para minar. Se está haciendo de noche. Y esto se trata de recoger. What? ¿Qué es esto? Stauta Lifnus. Y le ofreces una... No sé qué es. Agarre algo ahí. ¿Se potenciará tu capacidad de captura de pals? Creo que va a salir para algo en un futuro. Por ahora, no sé. Pero bueno, no hay problema. Quiero atrapar un par de pals. ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama? Chiquipi. Hagamos la esfera entonces. Antes que se termine de hacer de noche. Me voy a hacer unas cuatro. ¿Y podré dormir para hacerlo de día todo esto? ¿Aparecerán monstruos nuevos? Subí a nivel cuatro. Ojo. Bien, agarramos todo. Y vamos a agarrar un pollo de estos. 11% de probabilidad de captura. Necesitamos sumarle posibilidad de captura. Vamos a pegarle una, dos, tres, cuatro y cinco. Capturamos. Ahí está. Listo, el pollo. Ya lo tenemos. Carne de Chiquipi. Me gané carne de Chiquipi. O Chiquipi. Ahí está este. Y 48% de chances. A ver si lo agarramos con más vida. 66%. Y decime que sí, sí. Lo voy a agarrar. Lo voy a agarrar. Perfecto. Y... Bien, excelente. Puedo ir entre el uno para ir cambiando. ¿Ven los pokémones ahí? Y podemos ir soltándolos en la base. Por acá. Podemos ir soltando este. Ahí va. Claro, es la uno la cosa. Oh, tengo frío. Me parece que me va a hacer una fogata entonces. Eh, acabo de tirar una pokebola. Frío. Por acá. Tenemos la fogata. Me la voy a hacer de este lado. Vamos a mantener para construir. ¡Oh, y me ayuda! ¿What? Me ayudó y listo. Ya tenemos la fogata y tenemos calorcito. En este cofre vamos a poder poner cosas. Cofre de madera. Ah, fue depositando acá el pal. Y a lo mejor puedo poner para cocinar. Escoger receta. Ah, miren. Puedo hacer huevos. Introducción a producción. Fabricar. Miren, me hago unos huevos con la sartén. Y después obtener. Ahora, escoger receta. Puedo hacer carnes o vallas asadas. A ver, me hago varias. No puedo hacer varias. Iniciar producción. Lo cocinamos. Es como un bife lo que estoy haciendo. Y puedo hacer otra cosa que es esto. Con carne de chipi. Perfecto. Agarramos todo. No sé cómo mejorar esto, la verdad. Accede a una caja pal para invocar a la base al pal que quieras. Vamos a ir al menú. Y podemos invocar. Ah, desde acá lo tengo que invocar. Bueno, voy a invocar al gato. Y podemos pal de base. Esto, ahí está. Genial. Bien, ahora sí. Ahora lo voy a poder mejorar. Bien, ahora sí nos entendemos. Mejorar. Construir una cama de mala calidad. Ya puedo poner dos pals. Ellos van a trabajar por mí. Son esclavos. Ahora vamos a construir la cama de mala calidad. La cama sería esta. Y una cama de pal de paja. Hacemos la cama. Es demasiado cerca de un jefe o instalación especial. No puedes construir acá. ¿Por qué no puedo construir la cama acá? ¿Me tengo que ir mucho más lejos? Constrúyelo sobre una base y bajo techo. Ah, ok. Por lo tanto, primero debería construir esto. Oh, se pueden hacer casas. Vamos a hacer una base de madera que es bastante grande ahora que lo veo. Esto se construye rápido por suerte. Ponemos unas cosas por acá. Otra con ventana por este lado. La puerta tiene que estar así. Es fácil de construir por suerte. Otra cosa por acá y un techo. Tejado de madera por acá. Ahí está. Y ahora supuestamente voy a poder construir la cama. Vamos a dejarla por acá. Ahí se puede. Genial. Ya está. Mantener pulsado para construir. Es simplemente para dormir. Para cumplir un poco con todo esto. Excelente. Ya la tenemos. Vamos a dormir porque es de noche. ¿Y qué hago? No pasa nada. ¿Cómo me levanto? Ahí está. ¿Qué podemos hacer entonces? Mejorar esta base. Ahí está. Mejorarla. Construir caja con cebo. Capaz que en los puntos de tecnología me dan caja con cebo. Esta. Caja con cebo. Me gasta dos. Y trampa de lazo. Campana alemana. Ropa de tela. Podría meter algunas mesas de trabajo por acá. Esta mesa de trabajo. No sé de qué es. De reparación me dice. Vamos a mantener. Oye, este me ayuda. Oh, me ayuda. No te puedo creer que el gato este me ayuda en todo. Junta madera. Hace todo. What the fuck. Los pals que no tienen camas se ponen de mal humor. Ok, listo. Vamos a poner camas. Necesitamos hacer camas de pal. Serían estas. Falta materiales. ¿Qué falta? Madera. Uh. A ver si me dieron madera por acá. Y no, no tenemos madera. Madera por aquí. Y quiero poner a pelear a pals, me parece a mí. Y vamos a construir la cama pal al lado de mi casita. Él la construye. La construye solo. No tengo que hacer nada. Vamos a construir tres. Ya las tenemos. Yo voy a construir esta. Mientras él construye la otra. Y podría poner otro pal, ¿no? Menú de caja pal. Tenemos este que... Ah, acá me dice lo que se dedica, miren. A recoger cajas. Tipo almacenamiento debe ser. Pero bueno, básicamente lo voy a hacer aparecer en la base. Y el este, no sé qué hace. Pero el gato hace todo. Fíjense, recolección de materiales, mina. Tenemos que atrapar más pokémones. Él está feliz. Vamos a hacer esto. ¿Cuántas puedo hacer? Una nomás. Ah, me falta piedra. Necesito más piedra, muchachos. Porque quiero ir a buscar más pokémones. Algo más fuerte. Si para eso capaz que los pals me pueden ayudar a pelear. Y esto también lo debería investigar. A ver. Ah, se puede reparar el pico. Y a esto también se puede reparar. Ajá. Luego acá tenemos esto. Para hacer las esferas pal. Iniciar producción. Y ahí, él se lo pone a hacer. No me digas que sí. Se lo pone a hacer. Hace mi trabajo. Vamos a construir una caja con cebo. Sería esta. Caja con cebo. Falta materiales. ¿Qué tengo que tener? Madera. What the fuck. Ok, vamos a agarrar madera. No sé si en algún momento voy a tener que empezar a mover la base. O algo por el estilo. Porque creo que se van a quedar sin materiales. A ver si me alcanza para la caja cebo. Sí, ahora sí. Lo vamos a poner por aquí. Ah, y acá le pongo las vallas para que ellos coman. Me quiero hacer un garrote. Y un arco me voy a hacer. Y de ahí vamos a buscar pokémones. También me voy a hacer una antorcha ya para tenerla. También voy a poder mejorar la caja pal. Mejorar caja pal. Ahí estamos. Se hace más grande la base. Construir plantación de vallas. Soltar pal de trabajo en la base. Me falta uno. Punto de tecnología. ¿En qué lo puedo usar? Lo tenemos para plantar. Ah, no. Plantación de vallas nivel 5. Claro, después lo tengo que hacer. Pero lo que sí podemos hacer es la ropa de tela. Tela también la desbloqueamos. Y capaz que se pueda hacer acá la tela. A ver. Sí, se puede hacer acá con lana. Tengo una de lana. Bueno, vamos a hacer el garrote y listo. Garrote. Inicia producción. Ahí me viene a ayudar. Vamos a hacerlo rápido. Agarramos esto. Me haces el arco. Y luego un par de flechas. Un poco. A ver las flechas. Ahí. ¿Cuántas podemos hacer? Son unas 12. Bueno, no me sirve. Inicia producción. Vamos haciendo. Perfecto. Ah, y se hacen de a poco. Oh, ya subí al nivel 5. Bien. Me voy a poder desbloquear algunas cosas. Excelente. Ya tenemos todas las flechas. Y bueno, no me voy a poder hacer mi vestimenta. Pero capaz que vamos a poder cazar algún Pokémon nuevo. Tenemos vallas ahí. Sí, fueron recolectando un poco. Tendría que hacer una plantación como me dice. Como me recomienda. Pero bueno, eso lo voy a dejar para después. Ahora tenemos que agarrar un garrote. Las esferas. Ir a buscar un nuevo pal. Oh, allá hay una bola. What the fuck? ¿Eso qué es? ¿Una esfera? Megaesfera. What? Pero tenemos... Uh, es nivel 11 aquel. Este es nivel 5. Y ahora se usa la megaesfera. Tengo chance de atraparlo. 26%. Parece muy buena esta. Uh, y allí hay más. Hay de fuego. Oh, ¿y eso qué es? What the fuck? Ok. A esto le voy a pegar. ¿Qué hace? Ah, me atacó. Esta ataca, esta ataca. Tomá. Perfecto. Le pego. No, me atacan los dos. Me atacan los dos. Me atacan los dos. Agarramos esto así. Tomá, tomá. Y decime que te atrapo. No, 17% de chance. Muy poco. Perfecto. Uy, me quitó una banda. Tomá, tomá. Estoy prendido fuego. Creo que esto no está bien. Agua, agua, agua. No, no puede ser. No puede ser. Me va a matar. ¿Y ese cofre qué es? ¿Ese cofre qué es? ¿Ese cofre qué es? ¡Basta! ¡Me quemó! Tiene una repuntería. ¡No, basta! ¡Por favor! Me va a matar. Morí. No lo puedo creer. Hasta puedo revivir. Blah, blah, blah. A ver, revivimos. Y obviamente voy a revivir en mi base. Es esta, ¿no? Bien. Era mi base. No es tan buena idea matar los Pokémon así. No soy tan bueno. Había justo dos. Ahí están mis cosas. Y también quiero ver qué tenía el cofre ese. Está todavía así. Está. Abrimos. Y sería moneda de oro y pan. What the fuck, ¿ok? Claro, y no estoy preparado para nada de lo que vino, ¿no? Vamos a agarrar todo. Tenemos estas flechas igual. A lo mejor quito más. ¿Dónde están los Pokémon de fuego? Desaparecieron. A ver. Tomá. ¡Uy, le pegué! Sí, quita más con esto, ¿eh? Uh, es crítico. Tomá. Perfecto. Y a ver si le puedo cazar con esta. Tomá. Por favor, decime que sí. ¿Me están pegando? No, no sé. El mamut, por favor. ¡Ah! Sí, me está pegando el otro Eevee. Y este mamut. No, el mamut me viene a atacar, ¿no? Ya agarré, ya agarré el otro. Acá tenemos algo para teletransportarnos. Me voy a poder ir ahí. Y fíjense, hay nuevos Pokémones. Perfecto. Vamos por aquí. Este es nivel 4. ¿Cuál es aquel? Nivel 11. What the fuck. Ok, vamos a agarrar esto así. Tenemos un teletransporte. ¡Y, uy! Un cofre rojo. Está buena la exploración. Abrir. Se requiere llave de cobre por uno. Esto también lo agarro, que no sé para qué es todavía. Lo hacemos así. Recoger. Un cuaderno de bitácora. Estos son muy poderosos. A ver, lo hacemos así. Toma. ¡Uy, sí! ¡Sí, qué poderoso! En nivel 10. No, me quitó toda la vida, más o menos. Chau. Este me sigue. Esperen, ¿le puedo tirar un Pokémon? Tipo, ahí. ¡Ah! Me quitó un montón de vida. Chau, 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 chau. Me voy a teletransportar rápido. Ya no me sigue más. Quiero tirar un Pokémon, pero no sé si se puede. Tipo, si yo le disparo a este. Ahí. Y le tiro un Pokémon. Ahí. ¿Le pega? Ahí va. Sí, le pega, le pega. Ah, pero él le quitó una banda de vida. Quiero agarrar un Pokémon bueno. Ahí le pega. Mmm, me quita mucho, me quita mucho. Vamos a agarrar una Master Ball. Ahí tenés. Y decime que lo atrapo. 29% de chances. Decime que sí. Decime que sí. ¡Oh! ¡Lo atrapo! ¡Lo atrapo! ¡Lo atrapo! No te la puedo creer. Tengo un Pokémon muy bueno. Melpaka. What the fuck. Tengo un Pokémon re poderoso. Ahora lo podemos pelear más. No sé si habrá alguna poción o algo por el estilo para curarme más rápido, pero me gustaría, la verdad. Tenemos para mejorar parámetros, así. Mejoramos vida y mejoramos carga. Y energía también estaría bueno mejorar uno igual. Sí, vamos a mejorar energía. Por ahora carga no tanto. Confirmar. Y en puntos de tecnología vamos a poder desbloquear todo lo que está acá abajo, que es una de estas cosas que necesitamos. Corral de ganado, paracaídas normal, arco de fuego. Pero estamos muy, pero muy bien, chicos. Fíjense esto. Debe ser de algún Pokémon antiguo. Es que hay un montón para atrapar. Pero me da curiosidad cómo pelea el Pokémon este que acabo de agarrar. Tipo, por ejemplo, si lo hago pelear con ese. Tiramos este así. Me ayuda. Es nivel 5, pero capaz que pega fuerte. A ver si lo hago así, por ejemplo. Tipo, ahí. Él entra en ataque. Sí, entra en ataque. Bien. Hace así. Y... ¡Uy! Lo reventó. No, tengo un Pokémon re poderoso. Esto me da lana. Ah, se puede lutear. Bien. Hacemos así. Y vamos a volver con el teletransportador a mi casa. ¿Se puede hacer esto? Porque estaría rotísimo. Hacemos así. Uy, uy, me están atacando. Me están atacando. Vamos a la base. ¿Teletransportarse? Sí, se puede, chicos. Excelente. Y con todas las cosas, todo. Vamos a hacer lo que vendría siendo plantación de vallas. Por acá. Eh, vamos a mantener para construir. Ahí terminamos de construir esto por acá. Y supongo que se van a empezar a plantar vallas. ¿Sembramos? ¿Tenemos para sembrar? Ah, sí tengo. Sí tengo. Tiene una barra ahí que se va cargando. Yo tengo varias semillas. No sé cuántas necesito, pero ya fue. Ahí vamos. Genial. Estamos sembrando un poco. Y la fase de riego. Capaz que necesitaría un Pokémon de agua, ¿no? Ah, lo puedo regar yo así. Sí, estaría bueno tener un Pokémon de agua. Me voy a conseguir uno ahora. Luego, por acá, tendríamos que agregar este otro. Y a ver qué hace. Porque no sé qué hace, en realidad. Ah, no, no me gusta. Me sirve más para pelea. Voy a poner este, que capaz que tiene más cosas. Y algo tiene. Ahí va. ¿Y ahora puedo subir de nivel esto? Sí, lo puedo subir de nivel. Construir mesa de elaboración de equipo PAL. Y construir estatua de poder. Vamos a hacer un poco de flechas. Y algunas esferas PAL para agarrar un Pokémon de agua. Me gustaría dormir igual. A ver, hacemos así. Dormimos. Oh, ¿se va? Y me despierto y ya es de día. Ok, genial. Y yo creo que sí, tengo cinco esferas PAL. No, me puedo teletransportar desde acá. Teletransporte, sí. Me puedo teletransportar acá. Bien. Y acá había Pokémones de agua. ¿Y los PALs de agua? Allá hay algo oculto. Es un huevo raro. Lo agarramos por aquí. Huevo empapado. Ok. Y lo pone en una incubadora. Ah, puedo incubar PALs así. Tengo que buscar Pokémon de agua allá. ¿Y eso? Debe ser una de las torres, ¿no? Tenemos un Pokémon de fuego por ahí. Me encantaría tener uno. Pero de agua no encuentro. Oh, y allá hay otro Pokémon nuevo. Este es tipo eléctrico. Es como un Pikachu. Allá tenemos novato de los furtivos. ¿Qué es eso? ¿Están peleando allá? ¿Es un humano? ¿What? ¿Están peleando? Voy a defender a los Pokémon, ¿eh? Tomá, humano. Ahí tenés. Uh, lo detoné. No fue mi intención, pero me parece bien. Vamos a comer un poco de pan. Dos de pan. Necesito más comida. Oh, ¿y un pueblo? Pequeña aldea. ¿Y eso tiene algo? Vigilante responsable. Nivel 30. Debe ser gente buena. No creo que me hagan enfrentar con un nivel 30. Hola, vigilante responsable. ¿Todo bien? ¿Te puedo hablar? Hola, adiestrador PAL. Antes de que llegara el sindicato Reign, aquí solía vivir más gente. Por su culpa, ahora no gano ni para pipas. Si necesitas ayuda, pídemela. A cambio de dinero, haré lo que haga falta. Ok, para eso sirven las monedas de oro. Hay una sociedad y hay armas. ¿Está completo el juego? Voy a llevar un Pokémon volador. Nivel 11. Me gustaría atrapar a este igual, ¿eh? Miren, ¿saben lo que voy a hacer? Voy a tirar mi Pokémon y le voy a pegar a este a ver si lo puedo atrapar. Tomá. Uh, le quité una banda. A ver, tipo eléctrico, ¿qué hace? Genial. No, 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 no lo mates. No, no lo tenías que matar. Lo quería agarrar. Bueno, órgano eléctrico tenemos. Eh, vamos a agarrar ese nivel 5. Chao. Perfecto. Tomá. Le va a pegar. Uh, lo hice mal. Me lo voy a agarrar al Pokémon ese y vamos a tirarle esta Pokébola. A ver si lo agarramos. Sí, ya lo vamos a agarrar. 51%. A este le vamos a tirar a aquel. Dale, dale que lo agarro. Dale, dale que lo agarro. Bien. A ese matalo. Quiero el órgano de fuego. Bien, excelente. Tenemos el órgano de fuego, cuero. ¿Y eso? Qué majestuoso. Lo peleo, ¿eh? Quiero también ese Pokémon. Tiene un montón de vida. Tiene un montón de vida. Tiene un montón de vida. ¡Ay, no! Lo hace mal, lo hace mal. Ahí tenés. ¡Uah! Me quité un montón de vida. ¡Pégale, por favor! De pelar entre ellos. Uf, lo hizo mal. Lo hizo muy mal. ¡Ah! No, no, le pegó mucho, le pegó mucho. Y toma. Genial. Vamos a... ¡Ah! No, 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 no. Lo agarramos. 9% de chances. Y... ¡Oh, 26%! Decime... No, no lo agarré, no lo agarré, no lo agarré. Perfecto. Y... Vamos a este otro Pokémon, chicos. Encima me dan una esfera por acá. No lo puedo creer. ¡No! ¡Hola! ¿Todo bien? Se ve majestuoso. Tengo un montón de Pokémones buenos. Y allá hay uno de agua. Sí, sí, es uno de agua, es uno de agua. Vamos a intentar pegarle. Espero que no escape. ¡Bien! Se enojó, se enojó. Ahí tengo más balas. Vamos a pegarle la mano. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué haces? ¿Qué haces, pingüinito? ¿No ves que te quiero agarrar? Ahí. Y listo. Ya te voy a atrapar con esto. Me atrapé un Pokémon mucho peor que vos. Así que lo agarramos. Genial. ¡Listo! Ya lo tengo agarrado. ¡Nos vemos! Listo el pollo, chicos. Tenemos un Pokémon de agua que era lo que venimos a buscar. Y tenemos de todo. Podemos... Algunos que invoco me dan como poderes. Acá no tenemos este poder. Luego tenemos este por acá. A ver, hacemos así. También tengo bloqueado el poder ese. Debo tener más poder yo. Tenemos este por aquí, que es de agua. Tenemos bloqueado el poder también. Y por acá tenemos el de fuego que también lo tengo bloqueado. Capaz que tengo que armar más relación con él. Pero había algunos poderes que he podido usar de algunos Pokémones. Creo que uno se puede usar hasta de escudo. Ya tenemos un Pokémon que nos siga. Y me gustaría agarrar un teletransportador para volver a la base. Acá tenemos otra esfera. Y de algún lado acá tiene que haber un teletransportador, me parece a mí. ¡Oh, acá hay! Genial. Sí, porque esto era como una estructura. Tenemos otro huevo. Torre del sindicato Reine. Agarramos esta torre. Me teletransporto hacia mi base. ¡Uh! Mira todo lo que bloqueé. Así. Sí. Y para lo único que quería el Pokémon de agua era para ver si servía como riego. Vamos a ponerlo por acá. A ver si aparece. Decime que riega. ¡Sí! ¡Va a regar! Bien, junta madera lo vamos a reemplazar por el pollito que no hace absolutamente nada, que es un holgazán. Ahí está. Miren, qué majestuoso. Ya subimos bastante nivel, por lo tanto en tecnología podríamos llegar a... Exactamente. Arnés. Torre de poder. Y tenemos esto también, edificio. Ya la torre de poder la podemos hacer. ¿Eh? Fragmento de Paldium y piedra. Bueno, vamos a poder hacer una estatua por algún lado. La vamos a hacer por acá, da igual. Así, mirando como al horizonte. Me lo voy a construir. Seguro alguien me va a ayudar. ¡Ah, mira! El pingüinito ayuda también. Me ayudan todos estos. Ya está, vamos a acelerar muchísimo el proceso. Miren cómo está la madera aquel. Hacemos así y ya está. Y vamos a hacer lo que vendría siendo la mesa de elaboración de equipo pal. Que no sé bien para qué sirve, pero lo vamos a hacer de todas formas. Mesa de elaboración de equipo pal. ¿Qué es? ¿Dónde está? Esta. Falta materiales. ¿Qué necesito? Madera y tela. ¿La tela cómo la hago? A ver, tela. Acá. Lo vamos a hacer con lana. Fabricación. Vamos a hacer de cuatro. Iniciar producción. Lo de pasado voy a ir recogiendo piedra y esta madera. Es un montón de madera. Vamos a agarrar piedra. Excelente. Obviamente tela. Vamos a ayudar a elaborar. Hacemos así. Construimos. Y ya tenemos esta mesa de trabajo tan preciada por mí. No sé para qué es, pero me van a ayudar a construir. Muchas gracias, muchachos. Qué equipo que tengo, ¿eh? Tengo de todos los pokémones habidos y por haber. Y ya estamos casi. Ahí está. Perfecto. No sé qué hay que hacer acá. No tengo nada para hacer, pero seguramente más adelante sí. Lo que sí vamos a poder mejorar es esto. Acá, mejorar base. Y listo. ¡Bien! Llegamos al nivel 6 de la base. Somos nivel 6 nosotros. Tenemos pokémones nivel 11 que lo atrapamos, no sé cómo. Y básicamente el juego me gustó mucho, pero mucho, ¿eh? Así que bueno, chicos, espero que a ustedes también les haya gustado este gameplay. Y si quieren más como este, no se olviden de dejar su like y su comentario para que pueda hacer una segunda parte en algún momento. Y ahora sí, sin nada más que decir, me despido. Chau.